Esto es Comex Masters. Los mejores, inspirando a los mejores. Comex Masters. Bienvenidos a Comex Masters, yo soy Rebeca Landa. Aprovechando el inicio de la temporada número 100 de la NFL, este día en Comex Masters, hemos decidido buscar los semejantes de los cuatro grandes de la Liga MX con aquellos equipos de la NFL. Con esto nosotros comenzamos Comex Masters. ¿Qué tendrán en común los patriotas de Nueva Inglaterra y las águilas de la América? ¿O los vaqueros de Dallas y la máquina cementera de Cruz Azul? En esta edición de Comex Masters nos dimos a la tarea de buscar las semejanzas que existen entre los equipos de la NFL y los equipos de nuestra amada Liga MX. Y aunque parezca algo loco e improbable, hay similitudes entre los equipos de estas dos ligas. Dos competiciones con kilómetros de distancia que estarán bajo la lupa de nuestros expertos en la mesa de Comex Masters. Arrancamos. Momento de saludar a nuestros analistas del día. Tenemos ahí a Javier Trejo Garay. Javo, bienvenido. Presente. ¿Cómo estás, Rebe? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Sergio Dib y Miguel Pasquel. Caballeros, ¿cómo están? Hola, Rebeca. Bien, con ganas de platicar del Cruz Azul, de los Patriots, de los Cowboys, de la América. Qué interesante, bienvenidos. Qué interesante. ¿Cómo empezó para ti, Maiko, la temporada número 100 de la NFL? Empezó muy bien, Rebe, hasta la mitad, desafortunadamente ya. Mis queridísimos, ¿verdad? Se cayeron. Pero bueno, Rebeca es muy interesante, ya la temporada empezó y vaya que vimos equipos que creemos que van a estar donde tenían que estar. Sí, de acuerdo. Ya que hablamos de eso, Rebe, pues ganó Dallas. Ganó Dallas. Ganó Green Bay. Ajá. Ganó Nueva Inglaterra. Sí. Felicidades para sus aficionados. Y perdieron los Browns, que mucha gente le apostaba a los Browns como favoritos para el Super Bowl de esta temporada. Y hablando justamente de caídas, ya que hablábamos de tus Redskins, Maiko, vamos a platicar de aquel equipo que podríamos encontrar una semejanza con el Cruz Azul. Y hablemos un poquito del Cruz Azul. Sergio, tú sabes muy bien de todo esto. Lo ha sufrido. Lo ha vivido. Lo ha sufrido. Muchos años sin ganar un título. También pierde los partidos importantes, ¿no? Sí. Es un equipo muy popular en México, por supuesto. Dominó en alguna época y de repente tiene una muy mala gestión, como hemos visto las últimas semanas. ¿Qué equipo ustedes le encontrarían semejanza con uno de la NFL? Rebe. Los Cowboys no ganan el Super Bowl desde enero del 96. Ok. Cruz Azul no gana la Liga Mexicana desde diciembre del 97. O sea, muy fácil. Estoy aquí para decirles que después de la salida de Ricardo Peláez de Cruz Azul y el gran inicio de Dak Prescott, veo más probable que Dallas sea campeón antes que Cruz Azul. Y es que además los vaqueros de Dallas, recordemos, ya tienen a su corredor estrella, Zeke Elliott. Y eso también les da mucho para poder llegar a un posible Super Bowl ahora. Pero Dak es más importante. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Nada que debatir. Que hay Zeke Elliott. No, no, no. Más disciplinado. No, no, no. Más líder. No, no, no. Lanzó para 400 yardas. Y Zeke Elliott no estuvo ni cerca de correr para 100. Más profesional sí lo es, pero no es mejor corredor. No, Dak Prescott es el mejor jugador de Dallas. Dak Prescott. Dato. Sí que el Elliott. Sí. Sí que el Elliott es mejor que Dak Prescott. Sí, claro. Aporta más. Este equipo no puede avanzar. No, ayer. Dak Prescott lanzó para más de 400 yardas. Nada mal para un quarterback que dicen que no puede tirar el balón. Y cuatro pases de touchdown con cuatro receptores distintos. No sobre reaccionemos a esa pelación. Y contra la peor secundaria de la liga, por favor, Sergio Nora. No hay que quitarle el mérito. Claro que tuvo una excelente actuación Dak Prescott, pero quede claro. Claro, los Cowboys van a avanzar conforme avance Zeke Elliott. Si Zeke Elliott no está en el terreno de juego, es totalmente otro equipo y este equipo no llegará a ningún lado. ¿Quién sería, por ejemplo, el Zeke Elliott del Cruz Azul? Uf, qué interesante. Estamos buscando el Cruz Azul. Porque estamos de acuerdo que sí son el uno y el otro, ¿no? Yo creo que todos podemos aclarar. Cruz Azul y Dallas son... Sí, yo coincido. A ver, clavado es Cruz Azul, me lo parece como el comparativo ideal con el equipo de los vaqueros de Dallas. Sin embargo, la base de aficionados que tiene Dallas no las tiene Cruz Azul. Por eso creo que sí, hay similitudes, evidentemente. No es que sea exactamente lo mismo. Ahora, ¿quién será el Zeke Elliott de Cruz Azul? Me encantó. Alguien que sea un poco problemático. Tiene que ser muy talentoso y muy problemático, ¿verdad? Bueno, los voy a dejar pensarlo. Yo les voy a ir contando algunas de las similitudes que hay. Hoy en Cruz Azul no hay ni muy talentosos ni muy problemáticos. No es un equipo problemático. No hay un jugador que diga que este equipo va a estar quitando el vestidor o deshaciendo el vestidor o no me voy a reportar en entrenamiento porque no estoy de acuerdo con mi contrato. Ok. No lo existe. Vamos a ver las cuatro Cruz Azuleadas. Bueno, en la final de la apertura 2019 ante Rayados. Cruz Azul desperdició una ventaja de 3 a 1 en el encuentro de ida y terminó perdiendo aquella final ante Rayados por Global de 6 a 4. Sí. Después, en la final de la CONCACAF 2008-2009 ante Pachuca con ventaja de 2 y 1 en el marcador Global. Cruz Azul aguantó 93 minutos del juego de vuelta a la CONCACAF Champions hasta que en el 92 Edgar Benítez anotó el gol que le dio el campeonato al Pachuca. Después, la 8 de la apertura 2016 ante la América. Vencía la máquina la América 3 a 0, pero durante la segunda parte del partido las Águilas lograron empatar el encuentro y un gol de Silvio Romero en el tiempo de compensación selló la remunerada. Viene la peor. Dilo con mucho cuidado, por favor. Esta es la peor. La final del Clausura 2013 ante la América. Dos arriba en el Global. América jugaba con 10 hombres. Todo pintaba para que el Cruz Azul rompiera la mala racha en la liga. Sin embargo, un cabezazo de Aquilando Mosquera y otro de Moisés Muñoz empató las cosas. Y vámonos entonces con Dalas. Las vaquereadas. Me encantó lo de las vaquereadas. Ventaja de 24 días en el último cuarto del encuentro con una patada de espeje bloqueada. Intercepciones y fumbles. Los Cowboys desperdiciaron los 14 puntos y terminaron cayendo. 27 a 24 contra los Jets de Nueva York. Me imagino. Temporada regular 2012 ante los Redskins. Michael, mucha atención. Los Cowboys en 2012 tuvieron la oportunidad de ganar la división. Solo tenían que derrotar a los Redskins. Bueno, Tony Romo lanzó tres intercepciones. Ahí está la decisiva. Era Tony Romo. Sí, le entregó el título a Washington. Dak Prescott no hubiera lanzado ese intercepción. Guiño, guiño. Tony Romo hubiera ganado el Super Bowl con este equipo. Aaron Rodgers guió una serie ofensiva de nueve jugadas con un minuto y dos segundos en el último cuarto del partido que culminó con un touchdown de Devante Adams para sellar la remontada ante los Cowboys. Ese touchdown. Sí. Los Cowboys sí, quejándose. ¿Cómo no? Y después, gol de campo fallado. ¿Quién era el holder? En el juego de Comodín en 2006. Tony Romo. Era el segundo encargado de colocar el balón, Tony Romo. Y mira, no lo hizo. Tuvo que salir, improvisar y tratar de hacer él la acción. Pero no llegaría. Y así perderían ante los... Se quedan dos yardas. Esta es la madre de todas las vaqueriadas. La verdad, ¿eh? Sí, y vamos a ver, separados al nacer, ay, Cruz Azul y Cowboys. Mucha risa, ¿eh? Sí, sí, mucha risa. Mucha risa. Un saludo a Paco Gabriel Leanda, por cierto, que le va a ambos equipos. Dijiste que este año era el bueno y te la creíste. Nada. Para los Cowboys. Rebe, yo sí estoy creyendo que este es el año de los Cowboys. Ah, bueno, y lo mismo que decías de Cruz Azul. Vamos a ser campeones. Ajá. Ajá. Bueno, y vamos a revisar qué es lo que dice la gente, porque por supuesto que a nosotros nos importa muchísimo nuestro público. Y hablando justamente, ¿qué equipo de la NFL sería el Cruz Azul? Ayúdanos con tu opinión. Algunos de ustedes participaron con nosotros. Sin duda, los vaqueros de Dallas siempre prometen, pero nada más. Alguien por ahí dice los Buffalo Bills, ¿eh? También, también, pensé en ellos, ¿eh? Yo, exacto. Pensé en ellos. Cuatro años. Cuatro. En el Super Bowl y nunca lo ganaron. Igual que Minnesota, años atrás. Sí, pero y la forma como perdió Buffalo contra Tennessee, ¿se acuerdan? Sí. Ese juego de comodín. Sí, no, bueno. Es como Cruz Azul ha perdido normalmente en la liguilla. Entonces, sí, son derrotas que duelen y hasta el alma. Ajá. Nada más de verla a mí, me dolió. Y por ti, Sergio, también me dolió. Gracias. Tenemos aquí también Bills o Browns, Dallas, los vaqueros. Incluso por los colores. Sí, es cierto. Incluso por los colores. Muy bien, y ahora otro de los equipos grandes de la Liga MX son los Pumas. ¿Quién sería su semejante en la NFL? Un equipo popular, de tradición. Exactamente. Yo me quedo con los Steelers. Popular, de mucha tradición. Los 49 de San Francisco y los Pumas de la Universidad se han caracterizado a lo largo de su historia por ser dos instituciones consideradas como grandes y ganadoras dentro de sus respectivas ligas. Ambas han visto pasar entre sus filas a enormes figuras dentro de su disciplina. Además de contar con dos de las aficiones más coloridas y fieles del deporte. A pesar de ser instituciones exitosas, los dos equipos han tenido lapsos grises en su historia, lo cual ha provocado que su grandeza quede entredicho. Así son los 49 y los Pumas. Vamos a revisar algunas de las similitudes que tienen estos dos equipos. Bueno, son equipos de tradición, sin duda alguna, los 49 de San Francisco y los Pumas. Equipo con títulos, sí, también. Y no tienen una figura últimamente. ¿Cuándo fue la última figura, digamos, de los 49 de San Francisco? ¿La última figura? No sé. ¿Jerry Rice? Bueno, a veces una figura de... ¿Steve Young? Bueno, pero estamos hablando desde los 90. Sí, pero Colin Kaepernick yo creo que fue una figura en los 49. No sé, ¿ya a nivel de figura? No, bueno, pero sí fue una figura. Fue un jugador muy importante en ese año. Pero si quieres hablar de esos estándares más altos, yo te diría Steve Young. Pero ese es el punto, que no hay, Rebe. No hay, exactamente. ¿Y en Pumas quién sería el último? Ah, qué interesante. ¿En Pumas? En Pumas reciente, diría... Perdón. ¿Dirigiendo Hugo? No. ¿Y su bicampeonato? Hugo, aunque dirigiendo... Exacto, pero si hablamos de estándares, te diría el Kikín Fonseca, cuando ganó... ¿Bicampeonato también? ¿Bicampeonato? Sí, claro, sí puede ser Kikín, claro. Creo que también ahí... Kikín... Y figura con todo respeto para Kikín. Igual ya pasaron 15 años de eso, o sea, no... Sí, sí, sí. Bueno, fue seleccionado, Javo metió en el Mundial, jugó en un Mundial, claro, sí, sí, sí. Pobre Kikín, ya nos lo mataron, aunque lo pusieron en la misma plática con Jerry Rice, lo cual es muy interesante. Por eso digo, lo comparas con Jerry Rice. Estás hablando con el mejor receptor de todos los tiempos. ¿Ustedes están de acuerdo entonces? ¿No estás comprando la Liga MX con la NFL? ¿Qué Pumas son los 49? Sí, sí, muy similares. Sí, me gusta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Muy similares. A mí, yo voy más con los Steelers, Rebe, un equipo de muchísima tradición, han ganado títulos, últimamente tienen sus altos y bajos, compiten, después no compiten. Entonces, yo voy más semejante con los Steelers que con los 49ers que últimamente, la verdad, no han dado absolutamente nada. Aunque los Steelers sí han tenido figuras últimamente. Sí, 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 exacto. Creo que es la diferencia. De Antonio Brown, de Vivian Bell, de Big Ben, una figura. Pero no han logrado nada. No, está bien, pero bueno, sí, sí tendrá sus figuras. Muy bien, nosotros nos vamos a nuestra primera pausa en Comex Masters y volvemos para escuchar la opinión de Ricardo Pusch, que también tiene mucho que decir sobre la NFL. Seguimos con más. Cruz Azul, lo primero que me vino fue aquellos Bills de la década de los 90, ¿no? Perdiendo Super Bowls consecutivos, incapaces de ganar pese a estar cerca de hacerlo. Pumas sí me está costando trabajo por cómo se terminan dando las cosas, pero no tendría en este momento un equipo que se parezca ni siquiera en ideología a lo que presenta la universidad en la Liga MX. La NFL está de vuelta y en Comex Masters nos dimos a la tarea de analizar qué equipos de esta liga tienen ciertas similitudes con equipos de la Liga MX y podrían compararse de acuerdo a la historia que poseen en sus competencias. El primero de ellos es el Club León con los Green Bay Packers, instituciones que tuvieron su mejor etapa en el pasado, pero que han sabido triunfar en el presente con base en el talento de sus plantillas. El bicampeonato de los Esmeraldas y el Super Bowl 2011 de los Packers son prueba de ello. Monterrey y las Águilas de Filadelfia también podrían considerarse como equipos con características parecidas, pues ambos han tenido la mayor parte de sus éxitos en este siglo. Los Eagles han obtenido varios campeonatos de división en los últimos años, además de un Super Bowl, mientras que Rayados disfrutó de una gran etapa de títulos nacionales e internacionales en la última década. Los Cleveland Browns también se hacen presentes en esta lista, comparándose con el Necaxa, ya que ambos fueron protagonistas muchos años atrás con jugadores que incluso se convirtieron en leyenda de sus ligas, pero que en el presente les cuesta competir ante los equipos grandes. Por último, tenemos al Toluca y a los Potros de Indianápolis, dos instituciones que han logrado ganar campeonatos, pero que a pesar de eso no han podido obtener la atención que desearían a nivel nacional sin ser candidatos indiscutibles, temporada tras temporada. ¿Qué semejanzas tan interesantes? ¿Ves cómo sí hay algunas de ellas? ¿Algunas de estas semejanzas les gustaron, caballeros? ¿Les gustaría agregar alguna más? A mí me gustó lo de Green Bay con León, además hasta los colores, el color se parece a esa, me llamó la atención, creo que sí es muy acertada esta. Es un equipo con mucha tradición, sobre todo los León de los 70s, de los 80s, ganaron campeonatos, Green Bay para que recordar que ganaron el Super Bowl 1 y 2, pero realmente es lo que veo, porque me voy a hace varios años, hay dos similitudes, ahorita pues el León fue líder la temporada pasada, Green Bay ni a los playoffs ha pasado en los últimos años, es más, hasta récord perdedor ha tenido, mientras que el León, pues sí, si vemos los últimos cinco o seis temporadas, que han ganado dos campeonatos, han estado en una final, está buena, está similar, también tampoco ha sido tanta la diferencia de los campeonatos, Green Bay ganó el Super Bowl en 2011, León el bicampeonato en 2013-14, así que 2014, ahí está. Caballeros, y ahora vamos a hacer una dinámica de acuerdo a los jugadores actuales de la Liga MX, vamos a buscar su semejante de la NFL, Vámonos rápido, entonces, Guignac, un extranjero, no tiene que necesariamente ser un extranjero de la NFL, sabemos que hay pocos, pero hay un extranjero que es figura, ¿a quién compararíamos también, que está en los Tigres, a quién compararíamos Sergio con algún jugador de la NFL? No sé si les vaya a molestar a más de uno esto, pero yo diría que André Pierre Guignac y Tom Brady, y Tom Brady, porque cuando Brady llega a Nueva Inglaterra, los Patriots no eran una franquicia ganadora, ahora ha ganado seis Super Bowls, si bien Tigres ha ganado cuatro ligas con André Pierre Guignac, cuatro, también ha modificado la historia del fútbol mexicano, hoy, aunque muchos no estén de acuerdo, hablamos de grandeza de Tigres, algo ha tenido que ver Guignac en eso, así que los compararía. Y los seis Super Bowls que tiene Tom Brady, que también le agregan mucho a la grandeza. Exacto, de los Patriots. Los Patriotas. Muy bien, Miguel, ¿tú a quién pondrías comparando con el francés? Mira, revelarás, no hay muchas opciones, estoy de acuerdo con Sergio, y algo que para mí es muy importante, para mí no nada más es el mejor jugador de Tigres, es el mejor y por mucho el mejor jugador de la liga, y creo que Tom Brady ha mostrado a lo largo de su exitosísima carrera lo mismo, ha sido el mejor coreback y el mejor jugador de la liga, MVPs, Super Bowl, en fin, no le falta absolutamente nada en su vitrina, estoy de acuerdo con Sergio. Cuánto amor por Tom Brady se escucha aquí, cuánto amor. Pero son resultados, Jago, porque eso no está bien, está bien. Dime uno mejor. No me suena tan mal, pero permítame poner sobre la mesa la siguiente opción. ¿Qué tal Pat Mahomes, el MVP del año pasado que fue también? A ver, André Perguiñac ha sido elegido como el jugador más valioso de la Liga MX durante dos o tres torrenos por lo menos, así que Pat Mahomes me parece que tendría que estar en esta discusión, en un comparativo con carreras distintas, porque Pat Mahomes es apenas un joven mariscal de campo de su tercer año, y André Perguiñac con más años, pero por MVP me quedo con Mahomes. Me gusta aunque no me encanta, ¿no? Mahomes no ha llegado ni a un Super Bowl, es que lleva apenas... Por eso, de jugador más valioso te lo doy, estoy de acuerdo. Está bien. Pero creo que todavía le falta mucho para poder estar al estándar de Guiñac, lo que ha hecho con Tigres y en la Liga. Ok. Vámonos al siguiente, Memo Ochoa, el portero de la selección mexicana, ¿con quién lo identificamos de la NFL? Uf, qué difícil, Rebe, tendría que decir un jugador importante, también como marcando una época, diría yo, por Ochoa, para su país, regresando al equipo de sus amores. No sé, muy difícil, no he podido pensar en uno bueno, la verdad. Me gustaría escuchar a Miguel, a Javo, a ver qué creen, y sigo pensando. Muy difícil, está muy interesante. La pensé y creo que hay una opción, justo lo que tú decías, Sergio, ahorita es, me voy a quedar con Charles Haley. Sí, Charles Haley empezó en San Francisco su carrera, ganó Super Bowls con San Francisco, de la nada, el gerente general decidió deshacerse de él, no que fuera el mismo caso de Ochoa. Pero ya está retirado. Él insistió, él se hizo caer. Pero bueno, me identifico con él, ¿por qué? Porque él regresa a lo que considero fue el equipo de sus amores, a retirarse en los San Francisco 49ers, que creo que va a ser el mismo caso de Memo Ochoa, una vez que termine también su exitosa carrera, se va a retirar con las Águilas de la América. Lo mismo que hizo Charles Haley con San Francisco, claro, ganó Super Bowls con Dallas, uno lo identifican como vaquero, yo creo que regresó a ese equipo a retirarse de San Francisco. ¿Javo, tú a quién? Por el tema de los títulos y el regreso de un equipo que se va y regresa, sí, me parece que puede ser Charles Haley, pero yo voy a irme por el lado de la aceptación, la simpatía que hay y también por lo que ha logrado. Es decir, en general, creo que el aficionado, aunque no le veas a la América, acepta, quiere y reconoce como a Drew Brees. Ok. Drew Brees porque es un jugador, no ha estado en el cantelero, bueno, lo está, pero nunca ha llegado a un Super Bowl, pero es un jugador muy querido, muy apapachado, es un ícono con lo que realizó justamente con aquel huracán Katrina, que en aquella tragedia acabó, digamos que enamorando a toda la afición de la NFL. Me gustó, Javo, ¿eh? Qué bueno que te gustó. Me gustó mucho lo de Drew Brees, iniciando su carrera en San Diego con los Chargers, después como que lo desechan, hablan feo de él, y me gustó lo de Drew Brees, he batallado para encontrar uno como Memo Choba. Pues sí, igual que Javo ya. ¿Sí? Pues sí. Me convenció, Javo, la vendemos. Un señor fiel. Claro. ¿Me gusta? La compré por completo, bien hecho. Creo que sí. Bien hecho. Creo que sí. Te lo pongo entonces, Sergio. Sí, llegué a pensar en Brett Favre, me hubiera encantado que regresara a Green Bay eventualmente. Bueno, claro. Estaba muy difícil. Sin embargo, es como si dices, Cochua se va a las chivas prácticamente. Sí, por eso te digo, por Minnesota. Está difícil, exactamente. Sí, venga, está bien, Drew Brees, lo hacemos. Y bueno, hablando ahora del director técnico de los Tigres, ¿con quién podríamos comparar a Ricardo Ferretti? Creo que está bastante fácil. Déjame, te empiezo a ayudar, Sergio, porque estoy casi segura que... ¿Bill Belichick? ¿Te llama Bill Belichick? Está bien, venga. ¿Te gusta? Yo te hago caso, Rebe. Ah, no, ¿no ibas a Green Bay? No, sí, 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 sí. Son dos costales de maña, sí. Me gusta, me gusta. Yo también me quedo con Ferretti. ¿También? Yo también. No, a ver, por la grandeza me parece Bill Belichick acá, ¿eh? Bill Belich acá y... Pero quién ha dominado, digamos, los últimos años el fútbol mexicano. A defensa del Tuca diré que nunca lo han encontrado haciendo trampa, como a Bill Belichick. Sí, aunque Bill Belichick ha sido debatible. Para muchos es quizá el mejor head coach de todos los tiempos y dudo que Ricardo Ferretti sea el mejor entrenador de fútbol de todos los tiempos. Sí, pero está buena, está buena. Me gustó. Pero si está de los mejores cinco, ¿estamos de acuerdo? De la historia del fútbol mexicano. Bueno, es momento de irnos a una pausa y volvemos para platicar de América y Chivas. ¿Quiénes serán sus semejantes? Seguimos con más en Comex Masters. Chivas, Chivas por su popularidad, por su grandeza que ha tenido, podría parecerse a la época grande de los aceleros de Pittsburgh. A los estilos, podría compararse. Dicen que entre más difícil es la prueba, más grande es la satisfacción de superarla. Y muy pocos equipos pueden jactarse de estar en la historia por conseguir remontadas épicas. Pero tanto Patriotas de Nueva Inglaterra como el Club América forman parte de esta selecta lista. Durante el clausura 2013, América se midió a Cruz Azul en la final del torneo. Y pese a una desventaja de dos goles, fue capaz de conseguir los dos tantos durante los minutos finales del encuentro para mandar la eliminatoria a penales y decidir el campeonato desde los 11 pasos. Cuatro años más tarde, en el Super Bowl 51, las esperanzas se acababan para los Patriotas, con un 28 a 3 en contra en el tercer cuarto. Sin embargo, Tom Brady se encargó de liderar la ofensiva y una jugada milagrosa de Julian Edelman se convirtió en el estandarte de la remontada. ¡No puede ser! ¡Atrapado, dice el árbitro! A ver, no soltó la nuez, no soltó la nuez, la rilla. ¡Qué recepción fortuita necesaria para Nueva Inglaterra! Al final, los de Pelicic fueron capaces de igualar el marcador, mandaron el juego al tiempo suplementario y terminarlo en esas instancias con un touchdown de dos yardas de James White. ¡Y dos, dos, dos! ¡Se acabó el partido! ¡La histórica remontada de Nueva Inglaterra! ¡Hemos visto historia! Sabíamos que veríamos historia, pero quizás no de esta manera. Ya escuchamos la opinión de José Ramón, que cree que los Chivas y los Steelers se parecen. Caballeros, ustedes están de acuerdo con eso y además platíquenme, ¿quién compararían con el América? Ok, está interesante. Diría de Chivas, su época memorable como el campeonísimo. Steelers, la cortina de acero. Tuvo su época de campeonísimo también. Me gusta. Yo usaba Pitford con los Pumas. Sí, nos acordamos. Yo ahorita a Chivas le veo mucha similitud, y escúchenme bien, con los delfines de Miami. Tuvieron su época campeonísima. No, no, Rebe, tuvieron su época campeonísima. Miami tuvo su época perfecta, ¿se acuerdan? En 1971. Y ahorita, tristemente, es una tristeza ambos equipos. Pero Chivas está sube, baja, y los delfines siempre están hasta abajo. Rebe, hace par de temporadas, dos, tres temporadas, los delfines estaban en play. No, no está mal, no está mal la comparación. A mí me gustaba San Francisco para ver este comparativo. No convenciste a Rebe. Y lo del América y los Pats, o los amas, o los odias, ¿no? Está clavado. Yo creo que no hay nada clavado. Y los Patriots. Clavado, América y Patriots. Y los más ganadores. América y Dallas Cowboys. No, si no le vas a Dallas. No sé, es que los Cowboys no ganan desde mediados de los 90. Pero bueno, pero es el cuestión de odio. Si no le vas a Dallas, odias a Dallas. Más ganador. Si no le vas a los Pats, te pueden caer mal. No todos, Sergio. Te pueden caer mal o vale gorro, pero generalmente América... Yo creo que mucha gente, Maiko, que odia a los Pats. Hay mucha gente que odia a los Pats. Yo creo, Javo, que hay más que le odian a Dallas que a los Pats. No creo. No creo. Yo creo que el nuevo villano es la Inglaterra. Veintitantos años sin ganar hacen que ese odio haya ido desapareciendo. Y vamos a enfocarnos más allá de si tienen odio o no. Pero más parecido a las cualidades del equipo. El América es el equipo más ganador. Te ganamos, Maiko. Y los Pats últimamente son el equipo más ganador y están empatados en Super Bowl con los Steelers. Entonces, creo que esa es la comparación más parecida. Podemos entonces en mayoría de votos acordar... Me gustó eso, Rebe. Qué interesante. Nunca lo platicamos. Tom Brady... Nunca lo platicamos. Tom Brady ha ganado los mismos Super Bowls que los Steelers en toda su historia. Su historia. Qué tal. Muchísimas gracias por acompañarnos en Comex Masters. Que disfruten muchísimo de esta temporada número 100 de la NFL. Caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Si. 월 Adolf. Su historia.